Bueno, pues otro de los plus de ser empo fans es que te acercamos a todos tus DJs favoritos, en esta ocasión fue Steve Aoki en el Meet & Greet y bueno, ha firmado de todo, desde cuerpos, sudaderas, camisas, boletos, así que chequen todo lo que pasó, vamos a ver. ¡Ay! ¡I play for you! ¡Lion! 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 ¡Amor! ¡Steven Aoki es el de Dios! ¡Because lo amo en su voz! ¡Gracias a Steve Aoki! ¡Ahoki RUN! ¡Lion! 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 ¡Suscríbete al canal!